el dedo va hacia abajo para que corra el acrílico chicas hacia abajo a mi me gusta darle como que la bajadita aquí porque me ayuda como a guiar el acrílico lo bajamos hay que oprimir los laterales y limpiamos para que no se nos pegajonee tanto dándole tiempo para que polimerice y seguimos oprimiendo un poquito laterales le ayudamos ahora si a bajar hay que formar las esquinas aprovechar que esta moldeable vamos a la cutícula observen con cuidado la cutícula abajito se pone vamos despacito acomodando sin dejar la onjita bien redondito yo le doy su barriguita para quitar la onjita y con el pincel llevo hacia los laterales también ahora le damos una limpiadita con cuidado nos faltó un poquitito en la cutícula no me quise arriesgar a subirla porque seca un poquito más rápido este acrílico si nos queda algún piquito se lo quitamos le vamos al peralte un poquito más para darle una mejor formita dejamos y con la punta y levantado más el pincel nada más para sellar lo paso por encima muy superficialmente no lo quito lo paso por encima yo lo observo de los lados o de perfil y veo que le falta un poquito aquí en el centro le estoy dando tiempito y agarré le estoy como quien dice rellenando ahí el surquito siempre hay que checar los laterales como aquí si observan un poquito le hizo falta pero como finalmente vamos a limar yo creo que va a quedar bien para mi gusto le voy a dar otro poquito de acrílico ya simulé la cutícula ya la esmalte les digo a las chicas con mi acrílico y es mi guía y espero ya con eso está suficiente ya Fabi gracias ha bueno ya 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 ya